Nosotros seguimos acá en la avenida 23 de enero, ahorita vamos a hablar con una de las docentes que están acá y la vamos a hablar, ¿por qué está protestando, profesora? Buenos días, sí, estamos en la protesta día a día con un cenario digno, con nuestras reivindicaciones porque queremos para nuestros hijos darles buena alimentación, vivienda, darles muchas comodidades que hoy día no las tenemos, no mostramos de ellas, como lo es el HPM, estamos en nuestra lucha día a día en las calles ya que no hemos tenido una respuesta adecuada para todo el magisterio, como se dice, para Inés y de toda Venezuela. Gracias.